Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a cada uno de vosotros. Ante todo daros las gracias porque el hecho de que estéis conectados a este webinar organizado por Som Salud 360 y Obra Social San Juan de Dios implica claramente vuestro interés, vuestro claro compromiso en abordar, en poder comprometerse con la mejora de la soledad no deseada. Que actualmente parece que es algo que se está transformando en una pandemia. Tenemos unos números al respecto y es que más de 30 millones de europeos dicen sentir esta soledad no deseada. Sería uno de cada cinco personas. Por lo tanto, este es un tema importante, es un tema de alto nivel de relevancia y es por ello que os agradecemos muchísimo que lo compartáis. Mi nombre es Ana Rubí, yo soy psicóloga, trabajo desde hace muchísimos años en acompañamiento organizacional, tanto de las organizaciones en su completud como de los equipos y de las personas que la conforman. Y hoy tenemos un enorme privilegio porque vamos a estar compartiendo este webinar con tres ponentes. El primer ponente, el que vamos a escuchar dentro de unos minutitos, es Juan Domenech. Juan Domenech es un investigador postdoctoral de Obra Social La Caixa y él lo que nos va a presentar es lo relevante de los datos. De alguna manera lo que él va a hacer es poner encima de la mesa la foto, la foto de cuál es la realidad en este momento acerca de la soledad no deseada. Joan va a estar diez minutos con su presentación donde va a mostrar estos datos que vienen dados por una investigación que él ha ido desarrollando en entrevistas, en cuestionarios, con cientos de personas profesionales de empresa acerca de la soledad no deseada. El segundo ponente que nos va a acompañar es Claudio Drapkin. Claudio Drapkin es el director de una consultora solo relatio y lo que él nos va a presentar es cómo poder primero identificar, cómo poder medir, cómo poder calibrar la soledad en el mundo de las empresas y también cómo poder intervenir para abordarla, para trabajar con la prevención primero y la reducción de esta soledad no deseada. Por lo tanto, vamos a tener un primer foto, evidencias, cifras encima de la mesa y después un cómo prevenir y cómo trabajar con ella. La tercera ponente, Sheila García, nos va a aportar una experiencia. Ella es la responsable de talento y bienestar en una organización, en NTT, y ella nos va a poner encima de la mesa y a compartir qué están haciendo en la organización, cuál es el resultado que están obteniendo. Cuando hablamos, obviamente, de la soledad no deseada, estamos yendo más allá de lo que es la soledad, que en algún momento puede ser una soledad aceptada, deseada, incluso generadora de bienestar, sino que de lo que vamos a hablar es de esa soledad que genera una experiencia subjetiva en la persona de displacencia, de malestar, no necesariamente ligada con el aislamiento. Es decir, por un lado tendríamos el aislamiento, donde la persona puede sentir durante la pandemia que está aislado porque está solo trabajando en su casa, pero puede que no se sienta solo, aunque pueda estar aislado. Lo que vamos a ver es la soledad en términos de la experiencia que la persona tiene, generadora siempre de displacencia o de malestar, y que no solo le afecta a ella, sino que también afecta a la organización. Mirar como psicólogos, como personas que estamos trabajando con equipos, con personas y acompañando, hemos visto, hemos hablado, se ha escrito mucho sobre la soledad, pero no tanto sobre la soledad no deseada en el mundo de las empresas. Y cuando nos ponemos a trabajar sobre el impacto que tiene a nivel organizacional, de pronto nos hemos dado cuenta que ahí tenemos tres tipos de impacto diferente. Hay el impacto sobre la persona y el impacto que tiene sobre su malestar y el aumento de las enfermedades de salud mental. Por el otro lado hemos visto que hay un claro vínculo entre la soledad no deseada a nivel empresarial y los resultados de la empresa. Es decir, hay un impacto económico de la soledad no deseada a nivel organizacional. Y hay un impacto clarísimo en la reputación organizacional y en el prestigio de la organización y en el clima laboral. A mí me ha sorprendido muchísimo que estos días cuando hablaba con clientes, con coachees, acerca de este webinar y les comentaba o lo transmitía a través de las redes, había en el 100% una reacción física incluso que era como soledad no deseada en el mundo empresarial. Como si de alguna manera hubiéramos despertado, hubiéramos tomado conciencia de pronto de que eso puede existir. Y lo cierto es que hasta ahora se ha trabajado poco en ello. Sabéis probablemente que Obra Social San Juan de Dios abre esta semana, abre hoy la campaña que va a durar toda la semana en contra de la soledad no deseada. Por lo tanto, este es el primer acto y de nuevo deciros que muy bienvenidos. Vamos a ver primero a los tres ponentes que os comentaba, a Joan, a Claudio y a Sheila. Cada uno de ellos va a tener un tiempo de 10 minutos y después de estas tres ponencias vamos a abrir un espacio para poder conversar. Y para poder conversar necesitamos saber vuestras preguntas, vuestras inquietudes, vuestras dudas. Con lo cual, os invitamos a que a través del chat podáis mandar vuestras preguntas. Estas preguntas serán recogidas por el equipo y las iremos planteando a los ponentes. Sí que os pedimos que cuando planteéis la pregunta en el chat pongáis hacia qué ponente va dirigida, en caso de que vaya hacia algún ponente concreto. Si no es así, pues planteáis la pregunta y estará bien también, ¿no? Esperamos que con este primer acto se abra un camino de mayor involucración, de mayor responsabilidad, de mayor conciencia por parte de las empresas, por parte de la sociedad, para entender que hemos de generar un mundo donde esa necesidad que es vital en el ser humano, vital, ¿no?, que es la relación con el otro, el encuentro con el otro, el sentimiento de pertenecer, el sentimiento de ser visto, el sentimiento de ser reconocido, se ha acogido. No solo por el bien de la persona, que sí, sino además por el bien de las organizaciones y por el bien de la sociedad. Estamos todo el equipo muy contentos, muy contentos. Nosotros cuatro trabajamos y estamos comprometidos con este tema. Bueno, nosotros cuatro y todo el equipo que ha permitido que se haga este webinar, ¿no?, que empezó, por lo que me han contado, hace tres años a pensarse y que hoy, de alguna manera, ponemos de visibilidad, ¿no?, ponemos de largo. Y bien, pues paso a presentaros a Joan Doménez, que como os comentaba, él me decía que el tema de la soledad es algo que le ha ocupado muchísimo tiempo en sus investigaciones. Él es conocido por ser un experto en investigar la soledad, pero no había trabajado, la soledad y la soledad no deseada, pero no había trabajado dentro del ámbito de las organizaciones, de la soledad empresarial y o organizacional, ¿no? Y que se siente, bueno, que él nos cuente. Pues Joan, cuando tú quieras. Hola, gracias. Buenas tardes. Mi nombre, como bien ha dicho, soy Joan Dumenac y, bueno, trabajo en el Parc Sanitaria San Joan de Déu y, recientemente, hemos hecho una investigación sobre la soledad en el entorno laboral y, como, bueno, para introducir este webinar, pues pasaré a compartir los resultados obtenidos. Entonces, comparto pantalla. Bien, se trata de un estudio en el cual, durante los meses de agosto y septiembre, hemos llevado a cabo 5.400 encuestas online. Se trata de una muestra representativa de los empleados residentes en el Estado español con el objetivo de evaluar las prevalencias tanto de soledad en el entorno laboral como de soledad fuera del entorno laboral, es decir, las prevalencias de los trabajadores, cuántos trabajadores se sienten solos fuera y dentro del entorno laboral y si estas dos soledades, si la soledad en el entorno laboral y la soledad fuera del entorno laboral, están relacionadas entre sí, es decir, si una, si un tipo de soledad implica el otro. Por otro lado, también hemos querido analizar factores de riesgo sociodemográfico de la soledad entre los trabajadores, hemos querido ver cuáles son los factores de riesgo que se dan en el lugar del trabajo y finalmente analizar el impacto de la soledad en la salud mental y el absentismo de los trabajadores. Y bien, pasaremos a continuación a ver los resultados que hemos obtenido en base a estos objetivos. Al preguntar con qué frecuencia se siente solo o sola en el trabajo, el 32,2% de los trabajadores han respondido que alguna vez y el 8,5% han respondido que se sienten solos a menudo. Cuando hemos preguntado con qué frecuencia se sienten solos o solas fuera del trabajo, han sido el 33,6% que han respondido que se sienten solos o solas alguna vez y un 8,4% que se sienten solos o solas a menudo. Si sumamos los que responden alguna vez y los que responden a menudo, podemos afirmar que el 40,7% de los trabajadores se siente solo en el entorno laboral, mientras que el 42% se siente solo fuera del entorno laboral. Aunque ambas prevalencias son similares, la correlación entre la soledad en el entorno laboral y la soledad fuera del entorno laboral es una correlación baja. Y esto quiere decir que, en gran medida, un tipo de soledad no implica el otro. Hemos querido ver también cuáles son los factores de riesgo sociodemográficos de soledad, tanto fuera como dentro del entorno laboral, y nos hemos fijado en el género, en la edad, en la orientación sexual, en el estado civil, en la nacionalidad, en el nivel educativo y en el nivel de ocupación. Y hemos visto que, mientras que la edad y la nacionalidad sí que tienen un impacto en la soledad en el entorno laboral, género, edad, orientación sexual, estado civil, nacionalidad y nivel educativo, tiene un impacto en la soledad fuera del entorno laboral de los trabajadores. Si lo miramos con más detalle, vemos que son los trabajadores más jóvenes, los que tienen entre 18 y 39 años, los que sienten más soledad o sienten soledad más frecuentemente en el entorno laboral, así como los extranjeros. Mientras que la soledad fuera del entorno laboral se da con mayor frecuencia en mujeres, también en jóvenes, como en el caso de la soledad en el entorno laboral, entre personas que dicen no ser heterosexuales, que no están casadas, que son extranjeras o que tienen un nivel educativo de estudios primarios. Si estos son los factores de riesgo sociodemográfico, los factores protectores serían ser un trabajador mayor, entre 60 y 65 años, y no ser extranjero. Estos serían los factores protectores para la soledad en el entorno laboral. Mientras que los factores protectores para la soledad fuera del entorno laboral, entre trabajadores, además de la edad y la nacionalidad, sería el género masculino, no ser, no, perdón, ser heterosexual, aquí está equivocado, el factor protector es ser heterosexual, estar casado, no ser extranjero, y tener nivel educativo de estudios universitarios. Estos serían los factores protectores. A continuación presentaremos también cuáles han sido los factores de riesgo que se dan en el lugar de trabajo, hemos tenido en cuenta antigüedad, días de teletrabajo, comunicación con otros compañeros, insatisfacción laboral, medida a través de la pregunta sobre si el trabajador desea o no desea cambiar de lugar de trabajo o de empresa. Hemos preguntado también si los trabajadores creen que trabajan bajo presión para conseguir objetivos, si han sufrido acoso sexual o discriminación por razones de etnia, género o opción sexual. Y finalmente, también hemos medido el impacto de la precariedad laboral, medida a través de un indicador, de una escala, de una escala validada, que tiene en cuenta dimensiones como el salario, la vulnerabilidad frente al autoritarismo, los derechos laborales, la estabilidad, la estabilidad laboral, si la persona cuenta con una estabilidad a lo largo de los años, y finalmente también tiene en cuenta esta medida la predictibilidad horaria, es decir, si la persona sabe las horas que trabajará cada semana y no le van informando sobre la marcha. Hemos visto que todas estas variables tienen un impacto tanto en la soledad laboral como en la soledad fuera del entorno laboral y si miramos con más detalle, vemos que los factores de riesgo que se dan en el lugar de trabajo son presentan con mayor frecuencia soledad tanto laboral como fuera del entorno laboral aquellas personas que tienen una antigüedad de entre uno y tres años, aquellas personas que tienen una comunicación moderada con el resto de la plantilla, con el resto de compañeros de trabajo, que reportan insatisfacción laboral, es decir, que quieren cambiar de trabajo, que informan de que trabajan bajo presión, que sufren acoso sexual o discriminación por motivo de hembia, género o opción sexual, y finalmente que trabajan en entornos precarios. Podemos ver como en el caso de los días de teletrabajo, los factores de riesgo no son iguales para la soledad en el entorno laboral como para la soledad fuera del entorno laboral, ya que si aquellos trabajadores que trabajan siempre, es decir, que trabajan todos los días de la semana, sienten más soledad en el entorno laboral, en el caso de soledad fuera del entorno laboral, esto se da entre los trabajadores que tan solo trabajan algún día, que tan solo trabajan algún día, pero que otros días trabajan presencialmente. Entonces, si vemos los factores de riesgo, nos damos cuenta que los factores protectores para la soledad laboral son no teletrabajar, mientras que entre los factores protectores para la soledad fuera del entorno laboral, son aquellos trabajadores que teletrabajan todos los días, los que presentan una prevalencia inferior de soledad. El resto de factores de riesgo son comunes, y aquellos trabajadores que sienten menos soledad son aquellos que tienen más de 10 años de antigüedad, que reportan tener una comunicación frecuente con los compañeros, que no se sienten insatisfechos, ni trabajan bajo presión, y por descontado, pues que no han tenido experiencias de acoso sexual o de discriminación por razón de etnia, género o opción sexual. Finalmente, también son aquellos trabajadores que trabajan en entornos poco precarios los que sienten una menor prevalencia de soledad tanto en el entorno laboral como fuera de éste. El tema de la precariedad, al ser una escala, a lo mejor es un poco más complicado de comprender, y por esto he hecho estos gráficos, donde podemos ver que aquellos trabajadores en entornos laborales sin ningún indicador de precariedad pues presentan una prevalencia muy baja de soledad laboral, estamos hablando de una prevalencia inferior al 20%, mientras que en los entornos laborales con una gran precariedad, esta prevalencia pues se acerca a valores como el 100% prácticamente. Aún así, conviene relativizar estos resultados, puesto que la media de precariedad entre los trabajadores sería del 27%, es decir, que estaríamos sobre la media de soledad, que es un 42%, y que si bien la mayoría de los trabajadores presentan o reportan una media de precariedad superior al 27%, estamos hablando del 51% que reportan niveles de precariedad mayores del 27%, tan solo un 10% reporta unos valores mayores al 50%. En el caso de la precariedad laboral y su impacto en la soledad no laboral, vemos que la relación es similar, pero que inferior en magnitud. Se trata de un efecto más suave. Para acabar, el último de nuestros objetivos era analizar el impacto de la soledad tanto en el absentismo como en la salud mental. Hemos mirado el absentismo definido como aquellos trabajadores que reportan que durante el último año han estado más de cinco días de baja y también hemos tenido en cuenta síntomas clínicamente significativos de depresión, ansiedad y adicción. Y hemos visto que tanto la soledad en el entorno laboral como la soledad fuera del entorno laboral tiene un impacto significativo en todas estas variables, es decir, tiene un impacto significativo tanto en el absentismo como en la salud mental. Aquellos trabajadores que sienten soledad pues presentan una prevalencia de adicción, aquí nos referimos al trastorno por consumo de sustancias, pues los trabajadores con soledad reportan una prevalencia alrededor del 15%, ansiedad y depresión la prevalencia estaría alrededor del 30%, mientras que el absentismo estaría en el 25%. Y esto se da tanto en el caso de la soledad en el entorno laboral como en el caso de la soledad fuera del entorno laboral entre trabajadores. Y, al contrario, aquellos trabajadores que no sienten soledad, pues podemos ver cómo estas prevalencias bajan de forma sustancial, el trastorno por uso de, por consumo de sustancias se baja al 6%, los síntomas de depresión y ansiedad a valores alrededor del 10%, recordamos que anteriormente en los trabajadores con soledad esta prevalencia era cercana al 30% o superior al 30%, mientras que el absentismo baja del 25%, que era el absentismo, la prevalencia de absentismo entre los trabajadores que no sienten soledad y entre los trabajadores, perdón, entre los trabajadores que no tienen soledad esta prevalencia pasa del 25% al 15%. En base a esto hemos redactado a las siguientes conclusiones que me gustaría pasar a leer. La primera es que la soledad en el entorno laboral y la soledad fuera del entorno laboral tienen una prevalencia similar entre los trabajadores, pero en gran medida un tipo de soledad no implica el otro. Segundo, a diferencia de la soledad fuera del entorno laboral, la soledad en el entorno laboral no se ve influenciada por los factores sociodemográficos analizados a excepción de una mayor prevalencia entre los trabajadores más jóvenes y los trabajadores extranjeros. Tercero, los factores de riesgo en el lugar de trabajo aceptan con mayor fortaleza a la soledad en el entorno laboral. El trabajo bajo presión, el acoso sexual, la discriminación y el nivel de peculiaridad laboral son los factores con mayor impacto. Aquí tenemos que destacar que un 8% de los trabajadores han reportado haber sufrido algún tipo de acoso sexual o estar sufriendo acoso sexual en la actualidad y un 12% reporta discriminación ya sea por motivos de etnia, género y opción sexual. Finalmente, el cuarto punto de nuestras conclusiones es que, con un efecto similar, la soledad en ambos contextos aumenta el absentismo entre los trabajadores y sus síntomas de depresión, ansiedad y trastorno por consumo de sustancias. Finalmente, hemos preguntado también a los encuestados sobre posibles soluciones para hacer frente a la soledad en el entorno laboral y un 38,4% nos ha dicho o ha propuesto la necesidad de promover la comunicación abierta entre la plantilla y un 28,6% pues a la idea de crear espacios comunes para el descanso. Y bien, estos son nuestros resultados. Gracias por la atención. Muchas gracias, Joan. Después, en los últimos 15 minutos tenemos oportunidad de hacer aquellas preguntas de lo que ha podido quedar dudas, ¿no?, por la cantidad de información que se ha generado en el estudio y que, por otro lado, ha sintetizado para poder comunicar con rapidez. Y le paso la palabra a Claudio Drapkin que va a mostrarnos cómo, o a compartir el cómo prevenir, el cómo medir, el cómo prevenir y el cómo poder intervenir ante estas situaciones. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias también, Joan, por presentarnos estos datos tan demoledores. Desde luego, escuchar estas cifras y las que tú también habías comentado al inicio, Ana, quizá nos ponen claramente de manifiesto la importancia del tema de la soledad no deseada que viene a ser, sin duda alguna, como un último eslabón de un gran despropósito organizacional, como un último eslabón de un deterioro en las culturas organizacionales que hacen que este 40% de personas se sientan solas y que puedan llegar a impactar de esta manera en la salud mental y en el absentismo. Un 30% de depresión, ansiedad y un 15% de adicción y un 25% absentismo, desde luego, son cifras muy importantes. Guiados por la, digamos, amplitud, por el impacto y por la magnitud, diría yo, del problema y guiados también por la demanda que nos hacían los colegas de la Obra Social San Juan de Dios y de Somsalud 360, elaboramos una guía junto con algunos colegas que tenía como objetivo poner de manifiesto tres cosas. Cómo sensibilizar un poco alrededor de este fenómeno, cómo detectarlo y cómo prevenirlo. ahora Cisa nos pondrá en el chat un link a la guía para que podáis consultarla y en ella podréis encontrar fundamentalmente un documento que tiene la voluntad de ser muy práctico. Lo hemos estructurado en tres grandes partes. La primera, ideas fundamentales para caracterizar bien el problema, para saber de qué estamos hablando, qué entendemos por soledad no deseada, en este caso dentro del ámbito laboral, qué factores ambientales de riesgo existen y qué factores individuales de riesgo pueden de alguna manera aumentar la prevalencia de la soledad no deseada en el trabajo y sobre todo qué consecuencias tiene este fenómeno. Porque es un fenómeno claramente sistémico, es un fenómeno que afecta al individuo, es un fenómeno que afecta a los equipos, que afecta a las empresas, pero también sobre todo al individuo como persona, es decir, a su familia, a su entorno relacional primario y evidentemente a la sociedad en su conjunto por los costes y por el efecto o la huella que va dejando todo este problema. Por lo cual, hay una primera parte en la guía donde podréis de alguna manera sensibilizaros y conocer mejor de qué estamos hablando y los efectos que tiene. La segunda parte es una parte más práctica y lo que busca es fundamentalmente daros pistas sobre cómo detectar la soledad no deseada en el trabajo y sobre todo hacer recomendaciones. Hacer recomendaciones tanto a los directivos como a los colaboradores en su conjunto y de alguna manera hay una reflexión o una parte que lo que queremos es también a través de preguntas hacernos reflexionar a nivel individual como toda persona. Evidentemente hay una parte muy importante las culturas organizacionales recuerdo una cita de uno de nuestros referentes en desarrollo organizacional que es Peter Senge que él decía que las culturas son el conjunto de comportamientos y la manera en que se piensan interactúan las personas que las dirigen y las forman perdón las personas que las forman pero con el tiempo esto es cierto desde luego pero también nos hemos dado cuenta después de ya casi más de 28 años de trabajar con organizaciones que no solo es cómo piensan e interactúan las personas que conforman una organización sino sobre todo cómo piensan e interactúan los directivos que las dirigen por esta razón hay una parte muy importante de recomendaciones que de las cuales luego al acabar este breve resumen sobre la guía que podéis consultar señalaré algunos puntos y finalmente en la última parte es cómo esta prevención todos estos elementos que nos permiten trabajar digamos de alguna manera de manera más focalizada para poder cuidar la no aparición de la soledad no deseada cuáles son los beneficios que comporta evitarla desde luego el punto o la parte de la guía que creemos del todo más relevante y práctica porque encontraréis también evidentemente recomendaciones prácticas es precisamente las recomendaciones para todos aquellos que tienen responsabilidades sobre otros y esto también es algo importante en las organizaciones cuando se habla de directivos miramos siempre hacia arriba pero creo que es importante también que todos aquellos que tomamos o toman decisiones sobre recursos sobre personas sobre todos aunque no tengan equipo pero están impactando de manera horizontal con otros también tienen una parte de responsabilidad y de esto pues creo que es importante tenerlo presente en la guía encontraréis 10 recomendaciones dejadme ahora que señale solo 5 y luego en todo caso en la parte del debate ya podemos entrar a señalar alguna con algunas otras o poder ampliar un poquito más las explicaciones ¿no? la primera recomendación sería de alguna manera cuidar que en los espacios en las personas que forman parte de esos espacios profesionales se sienten seguras y sentirse seguro significa sentirse que confiamos unos con otros la confianza desde luego es un gran regulador de la incertidumbre es un gran regulador de la sensación de vulnerabilidad que tienen las personas y por tanto generar espacios de confianza es fundamental ¿no? entraríamos en otros debates más largos que parece ser que cuando uno habla de confianza o habla de seguridad está hablando de cosas demasiado soft pero os puedo asegurar que en nuestra experiencia no hay nada más hard que introducir culturas de confianza en las organizaciones ¿no? esta sería la primera parte cómo construir confianza la segunda parte o la segunda recomendación sería poner énfasis en cómo podemos no solo generar sensación de seguridad sino también cómo podemos generar sensación de posibilidad desde que las cosas puedan ser que haya un sí para mí en la organización en mi futuro en mi desarrollo en la consecución de los objetivos etcétera y en este caso ¿cómo generamos sensación de posibilidad? la sensación de posibilidad se genera a través de activar mecanismos que generen cooperación entre personas ¿no? se habla mucho en muchos libros que cooperar es trabajar juntos para conseguir un objetivo compartido nosotros creemos que eso es simplemente un resultado nos gusta decir que generar posibilidad entre personas es impactar mutuamente entre todos para ayudarnos mutuamente a sentirnos bien y a ser productivos en nuestro trabajo por lo tanto si generamos confianza y generamos sensación de cooperación entre todos estamos activando ciertos contextos más sanos para que la soledad no deseada no aparezca la tercera de las diez he dicho que solo señalaré cinco en este caso es el tema del reconocer reconocer como acto directivo fundamental o como acto relacional fundamental nuestra capacidad para ver a los otros conocer a los otros hacer visibles a los otros y que abre toda una reflexión sobre en estos momentos sobre quiénes estamos viendo a nuestro lado quiénes estamos reconociendo a nuestro lado y sobre todo a quienes estamos haciendo invisibles no solo a veces de manera consciente sino de manera inconsciente en la manera en la que nosotros actuamos y nos desarrollamos en una organización definimos un campo de visibilidad los que no están dentro de ese campo de visibilidad si no los cuidados pueden dejar de existir para nosotros y no hay nada más violento no hay nada más perjudicial que hacer invisible a alguien con lo cual el reconocimiento es la tercera recomendación la cuarta recomendación es tengamos el valor de medir y escuchar lo que dicen las personas Joan ahora nos ha hecho un resumen de los hallazgos de esta investigación con 5400 personas seguir escuchando midiendo lo que necesitan lo que opinan cómo se sienten las personas en las organizaciones y tener el valor de poder estudiar ponerlo sobre la mesa es fundamental para precisamente ganar conciencia de lo que está sucediendo en nuestras organizaciones y la última que quiero mencionar ya os digo hay 10 las otras las podéis consultar en la propia guía tiene que ver con nuestra presencia es decir cómo gestionar la manera en que nos hacemos presentes la manera en la que pertenecemos en la manera en la que aparecemos delante de las personas en nuestros equipos para ayudarlos a conseguir sus objetivos para ayudarlos a desarrollar su tarea para ayudarlos a que se sientan parte de algo realmente creo que hemos podido conseguir una guía muy sintética es una guía corta pero es una guía que pretende aportar valor para poder actuar de manera directa sobre este fenómeno que tal como comentaba Joan por los datos que nos ha compartido es un fenómeno realmente importante y realmente preocupante esto es lo que os quiero compartir y guardo quizás algunas ideas para luego en la parte del debate Claudio muchísimas gracias este webinar lo que tiene es que da para horas entonces vamos a darle la entrada y la bienvenida a Sheila que bueno que forma parte de esas personas valientes que en su organización han pasado de pensar de ser conscientes a actuar entonces encantada de tenerte aquí adelante gracias muchas gracias Ana justo estaba haciendo un poco una recapitulación de todo lo que nos han contado Joan y Claudio y viendo justamente la habiendo medido la problemática y las consecuencias que yo tiene justo me preguntaba ostras que retazo tenemos en el TIC y DATA que somos una consultora tecnológica una consultora TIC de más de 20.000 personas las cuales más del 85% de sus colaboradores son ingenieros ingenieras que trabajan con un ordenador delante que para empezar ya les pones una barrera a esa conexión cuando estamos acostumbrados a conectar en el one to one además con el modelo que tenemos que es un modelo híbrido en el cual nuestros colaboradores pueden trabajar también en casa algunos días entonces lo primero es entender cuál es el marco cultural de la empresa justo hablaba Claudio de Peter Dacker de la cultura de la importancia que tienen los directores y directoras en el marco cultural pues nosotros tenemos un marco cultural que fomenta la colaboración que fomenta el engagement donde trabajamos mucho lo que justo decía Claudio de reconocer de dar oportunidades y la curiosidad de todos nuestros colaboradores y teniendo este marco cultural para empezar hacemos una selección por valores lo cual quiere decir que en nuestro proceso de selección si la persona no se acerca a ese marco cultural es muy difícil que entre a trabajar con nosotros porque quiere decir que no se va a sentir confortable y no va a estar a gusto con lo cual esto lo explico para que entendáis que ya estamos en un contexto donde nuestra cultura nos facilita hablar de este tipo de cosas aún ya sí hemos trabajado en un programa de bienestar que en la compañía le llamamos Energy miramos el bienestar de manera integral y teniendo en cuenta que dentro de este marco cultural del que os hablaba el centro son las personas para nosotros es súper importante que las personas estén bien en todas sus facetas entonces este marco cultural tiene tres patas la parte física la parte emocional y una parte que llamamos Energy Connect donde trabajamos la conexión de las personas precisamente lo que hablábamos están en su casa muchas veces cómo conectan cómo lo hacemos en el hibrido llegan a las oficinas qué dinámicas podemos fomentar para que la gente no se sienta sola porque muchas veces no basta con esta rodeada de gente ya lo hemos visto ¿qué hacemos? hacemos dinámicas en remoto formamos a nuestros líderes y directivos en inteligencia emocional para que puedan crear ese entorno del que nos hablaba Claudio de seguridad psicológica y de confianza muchas veces nos dicen es que las personas están mal se sienten solas y no nos lo dicen ostras vamos a trabajar en qué entorno estás creando si tienes ese entorno de seguridad psicológica y qué puede llegar a pensar la persona cuando viene a explicarte que no se siente bien porque al final como sociedad no estamos acostumbrados y acostumbradas a hablar de nuestros problemas emocionales en el entorno laboral lo cual para nosotros es muy importante empezar a formar a nuestros colaboradores sin inteligencia emocional puesto que como os he dicho la mayoría son ingenieros e ingenieras que en sus carreras han sido muy técnicas y no han podido tocar estos términos medimos hablaba Claudio también de la importancia de medir y de escuchar a nuestros colaboradores y colaboradores que quieren cómo se sienten tenemos una medición que se llama WAMBOIS cada dos años donde medimos el clima laboral y además la semana pasada aprovechando el día de la salud mental lanzamos por primera vez una encuesta de bienestar para poder medir también qué estado de bienestar tienen nuestros colaboradores y colaboradoras en cada una de sus dimensiones midiendo todas las dimensiones del bienestar incluidas las de la conexión que es la que hoy nos atañe y tenemos un programa de mentoring que comentaba Claudio también la importancia de ello en el cual la persona que es mentor o mentora no forma parte del equipo del mentí es decir del mentorado o mentorada ¿por qué? precisamente para crear ese networking y esas conexiones de fuera del equipo y así poder abrir la vía y poder ampliar este clima de sentirte confortable tenemos algo que nos parece súper interesante que llamamos los energy clubs que es que ayudamos a las personas a agruparse por sus aficiones tenemos el energy running el energy paddle que ahora está mucho de moda el energy músicos para aquellos que les gusta la música y quieren tocar y luego tenemos también algo muy importante hablaban también de los espacios bueno pues nuestras oficinas no tienen despachos no tienen paredes son espacios completamente abiertos que invitan a la colaboración y es que hemos demostrado que así es muchísimo más fácil trabajar y sobre todo formarse cuando tienes a tu compañero justo al lado es mucho más fácil pararle que no es algo de despacho y le pico con lo cual para nosotros sí que es verdad que es una estructura bastante plana y todos trabajamos en la misma zona y por último lo que también tenemos son protocolos dentro de este proyecto de bienestar hemos hecho un esfuerzo todos los que trabajamos en él de crear protocolos porque muchas veces nos venían con problemas y como decimos al final la soledad no deseada es un riesgo de salud mental como nos comentaba tanto Joan como Claudio y la salud mental no son matemáticas cada persona va a necesitar una resolución completamente diferente con lo cual lo que sí que hemos hecho son protocolos de signos de alerta que llamamos que hemos redistribuido también en nuestro site para que las personas puedan detectar alguna alarma de esta persona se puede estar sintiendo sola esta persona puede estar teniendo algún problema emocional ¿esto quiere decir que lo tenga? no pero esto quiere decir que si además a esas personas las hemos formado en crear ese entorno de seguridad psicológica y esas conversaciones con un poquito de inteligencia emocional pues se puede invitar a tener una conversación en la que la otra persona te lo ponga muchísimo más fácil si te explica que no se siente bien ¿y qué hacemos cuando eso pasa? pues cuando eso pasa activamos todas nuestras alertas como decimos porque la prioridad es que esa persona se sienta bien involucramos a un equipo multidisciplinar involucramos a nuestro equipo que llamamos Health and Safety que es el equipo de PRL involucramos al equipo de Staffing que es ese equipo que se encarga de asignar a las personas en un proyecto o en otro para ver si esa persona está en el lugar que mejor le viene en este momento naturalmente al equipo de People donde trabajamos todas las personas de Energy incluso a nuestro departamento de diversidad tenemos un departamento que llamamos LIMINET que es un departamento de diversidad que nos ayuda con peculiaridades de todos los colectivos para poder acompañarles también a sentirse mejor esto es todo y ahora en el debate espero que nos comentéis cómo lo habéis visto y las dudas que tenéis respecto al tema Muchísimas gracias Si os parece vamos a primero que todo volver a daros las gracias a los tres y vamos a abrir eso que es tan importante para la soledad no deseada que es la conversación ¿no? Uno de los aspectos que las personas comentan más es la la importancia de que hayan esos espacios incluso físicos espacios que permitan y que favorezcan la conversación entonces Joan te tenemos ya en pantalla Sheila nos falta Claudio aquí Mirad hay algunas preguntas que nos han llegado otras que seguro llegarán entonces voy a intentar sintetizarlas porque algunas son un poco un poco amplias empezando por Joan te comentan primero que todo que excelente exposición doctor Doménez y dos preguntas muy rápidas ¿cómo se determina que el universo de 5K personas aprox es suficientemente representativo? Esta es la primera Bien antes de llevar a cabo un estudio de este tipo pues es conveniente calcular el tamaño de la muestra y para calcular el tamaño de la muestra pues esto se hace en base a la prevalencia esperada entonces la verdad es que hemos tenido suerte porque aunque sea contraintuitivo a mayor prevalencia mayor tamaño de la muestra es necesario pero por suerte estaba estaba sobredimensionada y las 5.400 personas pues en principio deben dar una prevalencia cercana al 40% que es el caso con un margen de error del más menos 2% ya que en este caso el tamaño de la muestra pues bueno ha sido ha sido válido y por otro lado he visto también que la misma persona pregunta sobre los factores de riesgo cómo se escogen esos factores de riesgo básicamente hemos utilizado los factores de riesgo habituales de los estudios sobre soledad los factores de riesgo sociodemográfico habituales quizá nos hemos dejado alguno pero hemos intentado recoger los más característicos los más habituales y por otro lado también hemos utilizado algunas de las variables habituales en los estudios de clima laboral Muy bien muchas gracias Claudio una de las preguntas que plantean es ahí desde tu observación o la observación de vuestro equipo ¿hay modelos de liderazgo? ¿hay modelos de negocio que favorecen más la soledad o que la es decir ¿qué elementos caracterizan aquellas empresas con mayor o menor soledad relacional a nivel de estilo directivo o a nivel de modelo de negocio? Sí mira decía antes después de las conclusiones de Joan que la soledad no deseada es como el último paso en un eslabón de cierto deterioro organizacional en algunas organizaciones que no han tomado medidas sobre este tema porque esto es un tema clásico que viene yo diría del siglo pasado es decir los factores de riesgo que nos señala Joan que generan soledad no deseada son factores que han estado presentes en la calidad de la organizativa del management desde hace mucho mucho tiempo esto es como ya el último paso adicional que aún nos da que su devastador impactó en la salud mental entonces como es un tema clásico hay que tener en cuenta pues de dónde venimos en lo clásico y en lo clásico venimos de un modelo de management pues que en el año 73 quedó muy claro con un artículo muy famoso que en el cual se preguntaba sobre cuál era el objetivo de los directivos y en aquel momento pues se decía pues que el objetivo claramente era maximizar beneficios maximizar productividad maximizar cuenta de resultados en definitiva maximizar todo aquello que tiene que ver con el foco específicamente digamos económico y productivo entonces aquellas organizaciones que están focalizados en eso todo el factor organizativo personal o humano va a remolque de todo esto entonces creo por lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo hay algunos signos también en el management hay algunos signos también en los discursos por ahora son discursos pero en algunas otras organizaciones son hechos como en la organización de Sheila tal como ella ha descrito todos los elementos de gestión que tienen pues son modelos de gestión que como mínimo como mínimo tienen en cuentas dos factores uno evidentemente es la parte económica no hemos de olvidar una cosa las organizaciones todas necesitan dinero para funcionar si no no existiría es decir la creación de valor económico es consustancial a cualquier organización ya que es como el aire que le permite respirar sin eso no funcionan pero además en el mismo nivel en el mismo nivel de importancia a la hora de tomar decisiones es lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el valor relacional es decir cómo pueden poner en el mismo nivel de gestión estas dos dimensiones ya para nota aquellos modelos que además contemplan elementos más adaptativos como es la capacidad de gestión y adaptación a los contextos pero como mínimo el gran dilema que ahora presentan los modelos es cómo gestionamos en igualdad de condiciones estas dos cosas porque aquí hay un pepito grillo que siempre está presente que en muchas intervenciones que hacemos o incluso en algunas escuelas de negocios en las que participamos como docentes es donde se oye al final de la clase o en algún ese comentario final de sí, sí, sí pero al final lo que cuenta es la cuenta de resultados entonces bueno aquí está la gran responsabilidad directiva de poder ir equilibrando estos dos elementos Muchas gracias tenéis bastantes más preguntas pero nos va a quedar una última para después poder hacer un cierre entonces Sheila la pregunta es ¿qué índice de participación tenéis en las actividades de salud talleres etcétera? ¿se mantiene la participación con el tiempo y aparte la encuesta de clima y bienestar si también realizáis evaluaciones psicosociales? Muy bien respecto a las evaluaciones psicosociales las realizamos por ley de hecho es que la ley te obliga a realizarlas y de hecho las encuestas de clima y de bienestar van súper alineadas con la encuesta de psicosociales entre otras porque si no el colectivo se cansa de contestar encuestas con lo cual tiene que ir bastante alineado el índice de participación sí que es verdad que depende muchísimo de la iniciativa hay iniciativas que cumplen el quórum porque a lo mejor invitamos a alguien a hacer una charla de salud mental y llenamos y hay otras iniciativas que la dificultad fijaros que más que no vaya la gente la dificultad que tenemos es cómo comunicamos estas iniciativas ¿vale? que justo antes he leído una pregunta de Sheila ¿cómo salimos del ciclo? pues precisamente esto es lo que nos pasa ¿no? que tenemos a muchísima gente metida en esta rueda del día a día y que no se paran y dicen ey que esto es prioritario para mí para mi equipo y es importante que yo vaya a esta iniciativa con lo cual el problema no es solamente que no vayan a la iniciativa sino que en muchísimas ocasiones ni siquiera se han parado a leer ese email porque ya ven que es de un correo de bienestar que para ellos no es prioritario ¿vale? entonces para contestar rápidamente esa pregunta también ¿cómo hacemos que salgan de la rueda? pues cuando nos vienen directivos y directivas diciendo tengo un problema porque alguien de mi equipo o mi equipo no está bien lo primero que le decimos es ¿cómo estás tú? teorízate tú porque eres role model eres ejemplo y cuando el equipo directivo y los líderes empiezan a parar a hacer foco y a participar en ello su equipo va detrás siempre muchísimas gracias que bien escuchar una una mirada de optimismo y de y de avanzar en ello yo había un tema que tú has comentado así por encima y que hay una pregunta vinculada que tiene que ver con ese sentimiento de soledad causado o vinculado con la presión en el trabajo ¿qué relación has visto entre la percepción de trabajar a presión y lo que la gente comenta sobre el vínculo con la soledad? Bueno en este sentido lo que hemos visto es que el 50% de los trabajadores en nuestra muestra dice que no trabaja bajo presión mientras que el 50% restante pues dice que sí que se siente presionado por conseguir objetivos y lo que hemos visto es que mientras en el 50% que no se siente presionado la prevalencia de soledad es 25% es decir 15 puntos por debajo de la media pues en el caso de los trabajadores que se sienten muy presionados en base a objetivo esa prevalencia se acerca a valores cercanos al 70% y por tanto bueno es una variable muy importante a la hora de plantear intervenciones para bajar esa prevalencia de soledad y proteger la salud mental de los trabajadores y también al final también es una manera de proteger su productividad Muy bien da mucho que pensar porque en las conversaciones lo que las personas dicen mayoritariamente cuando preguntas cómo estás es sobrepasado saturado desbordado entonces parece como que hemos normalizado ese sentimiento de estoy desbordado incluso queda mal decir no bien relajado quedaría como como extraño y esa esa creencia de que es normal estaría bien llevar la revisión en los últimos minutitos la idea es que cada uno de vosotros pongáis un titular o una idea o una idea a fuerza a partir del espacio de vuestra exposición y empieza quien quiera a forma de tweet si tuvieras que escribir un tweet Ana si me permites antes de esta rueda final me ha gustado mucho lo que ha dicho Sheila respecto a la pregunta esta que tú también mencionabas ¿no? de cómo estás tú fijaros ¿no? la 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 sencillez de de una pregunta y y lo realmente demoledora que puede llegar a ser ¿no? veía antes también alguna pregunta por aquí respecto a la autogestión relacional de cómo nos responsabilizamos o no con de nuestra propia emocionalidad ¿no? yo creo que hay una idea muy importante y dejadme que comparta una experiencia personal yo me dedico a esto de acompañar organizaciones hace 28 años porque un día me descubrí cuando era directivo del ámbito financiero de una multinacional y me preguntaron ¿tú qué haces? y yo respondí mira yo soy mercenario de 8 a 8 y persona el resto de día en ese momento me di cuenta que estaba bastante cerca la esquizofrenia y me pasé al otro lado la fuerza ¿por qué explico este este esta esta historia personal? porque creo que este este cómo estás tú requiere del coraje de darnos cuenta la posición que estemos en la organización de que en el fondo cuando estamos en el espacio profesional somos personas totalmente completas como personas completas aunque se nos pide en nuestro rol profesional conseguir objetivos gestionar recursos y cuidar la calidad productiva y la calidad relacional o hacer aquello que el modelo de gestión particular de una organización requiera somos personas completas el consejero delegado el CEO el director general el director funcional el manager el operario el recepcionista el que transporta todos somos personas completas y tenemos creo que tener el coraje de preguntarnos cómo estamos y que en el espacio en el que trabajamos se tome en cuenta esto y no parezca que sea una cosa de que esto aquí no toca toca porque si no los datos que nos presenta Joan serían otros y realmente toca responsabilizarnos de eso por lo cual esa pregunta Sheila me encanta es tan simple cómo estás tú y el coraje que tenemos que tener para poder responderla bien quería que no quería dejar ir esta pregunta porque me ha movilizado mucho antes de hacer la rueda hay dos o tres preguntas más pero queremos ser muy escrupulosos justamente por respeto con el tiempo de las personas que están conectadas entonces una idea concreta fuerza o una invitación o una sugerencia por parte de cada uno yo definitivamente no has hecho una Claudio y es pregúntale a tu gente y pregúntate a ti y pregúntale a los demás cómo estás pero más Sheila mira pues yo justamente escuchando a Claudio pensaba que si a mí hace siete años cuando entré en la compañía me dice que voy a estar al mando del equipo de bienestar hablando de inteligencia emocional con el equipo directivo de la compañía no me lo creo porque para aquel entonces no se veía con lo cual lo que yo diría es que no tengan miedo que se están empezando a coger estas iniciativas de muy buen agrado que estamos en el camino que no nos vamos a engañar nos queda muchísimo por hacer pero que que se metan de cabeza que si algo les mueve como le movió en su día Claudio que se metan de cabeza porque les van a recibir bien al final muchas gracias Claudio Joan Joan quizá que bueno yo creo que que ha demostrado a través de datos que estas iniciativas de las que habla Sheila pues son una necesidad que realmente no tan solo servirán para mejorar la soledad en general tanto fuera como dentro del entorno laboral sino también para mejorar la salud mental de los trabajadores y su implicación en la empresa su satisfacción y su productividad si yo diría algo así como que la la soledad no deseada es como un clamor silencioso del deterioro de la calidad relacional y simplemente hazte presente y reconoce para darle voz no tengas miedo muchas gracias pues me voy a permitir aunque mi rol es el de moderadora pero también lanzar una idea como como un miembro del instituto relacional que me he olvidado decirlo al inicio la importancia que tiene reconocer pero no solamente reconocer sino expresarlo no solamente quedarte con el tú ya sabes que te valoro sino de alguna manera te veo te valoro y te lo digo ¿no? y ligado con lo que tú decías Claudio nuestro reconocimiento a cada una de las personas que aún no viendo vuestras caras si de alguna manera sentimos vuestra presencia y creo que estamos unidos por un hilo ¿no? que es el hilo de la conciencia de la importancia que tiene para el ser humano para su supervivencia y para las organizaciones tomar acción para eliminar la soledad no deseada muchísimas gracias a todos un placer a vosotros tres muchas gracias a todo el equipo que no está aquí y que no vemos su cara pero que están ahí atrás y esperamos poder compartir buenas prácticas como las de Sheila y que estas vayan incrementándose gracias a todos y un abrazo gracias a todos y un abrazo y un abrazo y un abrazo Gracias por ver el video